Un evento deportivo innovador y en grande. Se trató de la Expo Fitness 2018, organizada por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, Cormudep. Vivimos un evento que de verdad, efectivamente, desbordó ampliamente nuestras expectativas y eso nos tiene absolutamente contentos. Los comentarios en general de expositores, presentadores, del público, ha sido de una alegría frente a un evento que efectivamente a lo mejor necesitábamos, que a lo mejor no se había detectado hasta ahora la necesidad y que a través de este evento pudimos satisfacer. Yo creo que una vez más lo hemos hecho como Corporación Municipal. Los asistentes pudieron participar de clases en vivo de Body Jump, Zumba y Power Jump, además de charlas dictadas con profesionales y campeones nacionales en ámbitos deportivos, de nutrición y hasta de cocina saludable. Además, los asistentes pudieron recorrer 31 stands con diversos productos asociados al evento. Sobre todo para bichinear, porque a uno lo que más le gusta es bichinear, entretenido. ¿Se aprovechó de hacer Zumba? No, estoy viejita ya. Pero si todo fue... Sí, pero no es muy fuerte. Bastante interesante, potente para la ciudad, que es lo que buscamos los calameños, y promover lo que es el deporte, promover no solamente para los que lo hacen en forma... Estuve explicando un poco lo que fue mi carrera deportiva y dando algunos tips bien importantes y bueno, respondiendo a las preguntas de la gente también, dando a conocer que Calama es súper, súper bueno para el entrenamiento de todos los deportistas. La Cormudep no descartó que luego de la gran aceptación calameña por la Expo Fitness 2018, que este evento sea repetido durante el año, evento que confirmarán en su debido momento.